hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal silvana team hoy voy a tejer punto muy fácil universal podemos tejer con este punto ropa para bebés ropa para adultos para mujeres y hombres para decoración del hogar o sea punto universal y muy fácil para principiantes porque aquí tejemos punto derecho punto revés nada más y el motivo es no es complicado lado derecho lado del revés para tejer este motivo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 3 más un punto de equilibrio y más dos puntos del borde el punto de equilibrio es aquel punto que nos permite que la vuelta por ejemplo empieza con él punto al revés y termina también con el punto al revés a lo alto el motivo se repite cada cuatro vueltas aquí por ejemplo en esta muestra tejido 1 2 3 4 5 6 7 8 motivos a lo ancho y 1 2 3 4 5 6 7 motivos a lo alto ahora voy a tejer una muestra voy a tejer cuatro motivos a lo ancho un motivo a lo alto y para eso vamos a montar 15 puntos sería tres puntos multiplicamos por 4 4 ya que tres puntos para cada motivo voy a tejer cuatro motivos 3 multiplicamos por 4 12 más un punto de equilibrio y más dos puntos del borde voy a montar 15 puntos vuelta número 1 primer punto del borde pasamos sin tejer sin tejer y empezamos a tejer el primer motivo sería punto al revés dos puntos al derecho y vamos a repetir punto al revés dos puntos al derecho tejemos tejemos dos motivos repetimos revés dos puntos al derecho y último motivo revés dos puntos al derecho tejemos cuatro motivos punto de equilibrio tejemos al revés punto del borde punto del borde al revés punto del borde vuelta número 2 tejemos según como se nos presentan los puntos o pueden guiarse por la descripción primer punto del borde pasamos sin tejer y tejemos el primer motivo sería derecho el punto se nos presenta al derecho los lo tejemos al derecho 2 puntos al revés 2 puntos al revés y repetimos derecho 2 puntos al revés derecho fíjense que el derecho lo tengo por atrás porque el lado del atrás sobresale si lo voy a tejer así por delante al derecho aquí se forma el punto cruzado se cruzado se cruza el punto y va a hacer otra otra historia en este caso nosotros tejemos al derecho por atrás dos puntos al revés último motivo derecho dos puntos al revés punto de equilibrio tejemos al derecho punto del borde aires vuelta número 3 primer punto pasamos sin tejer y tejemos igual que la vuelta número 1 o según como se nos presentan los puntos los ponemos zembridos pequeños 10 puntos al derecho nervios 12 puntos al derecho 10 puntos al derecho 21 rebes último motivo 3 al derecho punto de equilibrio tejemos al revés punto del borde agredes vuelta número 4 punto del borde pasamos sin tejer y vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al derecho este derecho lo tejo por atrás y este revés por delante porque la parte está sobresale tomamos la parte del punto que sobresale entonces vuelta número 4 todos los puntos tejemos al derecho esta sería la última vuelta del motivo vuelta número 5 tejemos igual que la vuelta número 1 motivo se repite cada cuatro vueltas para tejer este motivo en círculo montamos la cantidad de puntos múltiplo a 3 vuelta número 1 2 y 3 tejemos un punto al revés dos puntos al derecho y repetimos el motivo y vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al revés como pueden ver facilísimo de tejer muy fácil queda bonito para cualquier proyecto que tengan en mente bueno corazones eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal también los invito a que se suscriban a mis redes sociales dejo todos los datos abajo en la caja de información les mando un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos vídeos chau chau